Ya está controlado el tema de las lluvias. Durante la noche, anoche, tuvimos en Yuto y en Caimancito fuertes tormentas que provocaron evacuación en Yuto de 5 familias, en Caimancito 3 familias, que ya están ubicadas, alojadas las familias y solucionados. En estos momentos lo que dejó esas tormentas de anoche fue la ruta 34 en la zona de Yuto con media calzada y en la zona de Santa Clara también tenemos media calzada en la ruta. Tenemos una alerta meteorológica para la zona este de la provincia, la zona de Libertador. Bueno, esperemos que ya estamos en contacto con policía, bomberos, municipios de Libertador para que se nos informe y ver si necesitan el apoyo y la emergencia que realicemos el apoyo allá. Tenemos entendido que hace poco asumió como coordinador de emergencias y ya hay mucha tarea por delante. Sí, asumí el día de ayer y sí, hay demasiada tarea por hacer, no solamente por delante, sino que ya desde ayer ya estuvimos recorriendo los bomberos de Perico, El Carmen, Palpalá y Monterrico. Una de las zonas afectadas acá siempre es la zona de Los Molinos, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, en estos momentos sí, siempre tenemos problemas por el canal en la zona de Los Molinos, pero en estos momentos el último informe que nos pasó la gente de Los Molinos es que no habría problemas ahora y bueno, estamos en contacto porque eso sabemos que es de un momento para otro, ya tenemos ahí un exceso de agua en la hondonada esa. ¿Qué tipo de recomendaciones le podemos hacer a las familias que están sufriendo el tema de la lluvia? Bueno, la recomendación es que se comuniquen con emergencias o con la policía, el 103, para que se les dé la atención y la asistencia necesaria en la forma más rápida posible y si no pueden comunicarse, sino con el mismo municipio de su localidad porque nosotros estamos en contacto permanente con todos los municipios de la provincia.